Bank Inter ha conseguido en el ejercicio 2019 un beneficio récord de 551 millones de euros después de impuestos, un 4,6% más que en 2018. Presenta resultados la consejera delegada María Dolores Dancausa. Un año más, la verdad es que es una satisfacción el poder venir aquí y decir que Bank Inter ha vuelto a superar los resultados del ejercicio precedente. De manera sostenida, Bank Inter ha crecido un 24% en tasa anual compuesta desde el año 2012. Desde entonces, el banco año tras año, de manera regular y sostenible, ha venido superando los resultados del ejercicio anterior, lo cual da una idea y a nosotros nos da confianza de que esos resultados son regulares, son sostenidos y son estables en el tiempo. La rentabilidad sobre recursos propios de Bank Inter, de un 13%, es la mejor de la banca española y la tercera según el ranking de rentabilidad del sector bancario europeo. Todos los márgenes crecen al alza y también se registran mejoras en todas las líneas de negocio, que muestran a un grupo cada vez más diversificado y que también crea empleo de manera constante. Bank Inter Portugal está también creciendo a buen ritmo, con unos fundamentos muy sólidos. El año 2019, pues nuestra banca de inversión, que ya ha cambiado de nombre, se llama Bank Inter Investments, ha hecho un año excepcional, ayudando mucho a banca de empresas y banca comercial. Los grandes locomotores del banco siguen siendo banca de empresas y banca comercial, que también han seguido creciendo y dando buenos resultados. En la rueda de prensa se ha explicado en detalle la que será, sin duda, una de las grandes noticias bursátiles del año. La gran novedad que traemos es el anuncio que hicimos en el mes de diciembre de la separación de línea directa del grupo Bank Inter, donde Bank Inter va a permanecer con una inversión financiera de un 17,4% previo a dar el paso de que la compañía cotice en bolsa y ya inicie una vida independiente. La salida a bolsa de línea directa añadirá valor a los accionistas de Bank Inter al dar rentabilidad y liquidez propias a línea directa, una compañía que partiendo de cero hace 25 años ha conseguido situarse como quinta aseguradora española por volumen de primas en automóvil y con una infraestructura de digitalización que le hará posible seguir creciendo. Línea directa aportó en 2019 el 19% del resultado del grupo Bank Inter. Desprenderse de esta aportación supondrá lógicamente a corto plazo un impacto en resultados. En Bank Inter a partir de ahí tenemos el reto de igualar y superar los ingresos y los beneficios que hasta ahora nos ha proporcionado línea directa. Pero bueno, yo tengo total confianza en la capacidad de la actividad bancaria para superarlos y además en un plazo razonable. Cuando hablo de un plazo razonable estoy hablando entre dos y tres años. Los resultados de Bank Inter en 2019 son el mejor punto de partida para la nueva década. Hemos cerrado el año 2019 de manera muy, muy satisfactoria. Los datos han sido muy buenos y que eso nos augura en un año 2020 también, digamos, mejores resultados. Que claramente estos resultados son fruto del esfuerzo y del trabajo de toda la plantilla. O sea, yo estoy aquí y lo cuento, pero realmente quien lo hace y quien se deja la piel por el banco son todos ellos y yo me veo obligada a expresarles mi reconocimiento, mi agradecimiento. Y bueno, pues que tenemos un año 2020 interesante. No voy a decir que fácil, yo creo que va a ser complicado, pero en Bank Inter los retos nos gustan. Gracias.